Hermanos, pateamos en esta noche, hermanos. 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 Con este canto te quiero Porque yo quiero morir Un alabar y un ser gratis Es lo que me abro para mi Señor Porque este canto te quiero Y yo quiero morir por esto Un alabar y un ser gratis Es lo que me abro para mi Señor Es lo que me abro para mi Señor Es lo que me abro para mi Señor Gracias hermanos Dios, hermanos Dios sigue en este nombre Aleluya Aleluya, gloria a Dios Amén